Hola, soy Cristina de Mercería Arto Alcal y os voy a enseñar a hacer una estrella como esta. La podemos utilizar para decorar los vaqueros, un bolso, una chaqueta... Y la verdad es que podemos aprovechar cualquier hilo que tengamos en casa de verano o bien aprovechar y comprar todas las novedades nuevas que tenemos en la mercería. El patrón es muy muy facilito y empezamos ya. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico. Vamos a hacer el nudo y vamos a trabajar una secuencia de 12 puntos. La secuencia que vamos a trabajar son 2 puntos altos, 3 cadenetas, 2 puntos altos, 3 cadenetas. Así hasta 12 veces. Empezaremos con 3 cadenetas para conseguir la altura del punto alto. 1, 2 y 3. Y a continuación el punto alto. 1, 2 y 3 cadenetas, ¿de acuerdo? Esta serie 12 veces, así que adelante. Hago un punto alto, hago otro punto alto, mis 3 cadenas, 2, 3. Y ahora vamos a cerrar la vuelta, justamente aquí, ¿de acuerdo? Cierro con un punto deslizado y tiramos un poquito de aquí para cerrar lo que es el centro, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues la siguiente vuelta es más fácil. Vamos a trabajar 5 cadenetas y un punto bajo en cada huequecito. Ahora, para empezar esta primera, lo que vamos a hacer es que nos vamos a desplazar hasta este primer hueco que me encuentro. ¿De acuerdo? Hago aquí un puntito y empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy al siguiente hueco y hago un punto bajo. Otras 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y al otro hueco otro punto bajo. Y así vamos a estar trabajando toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Venga. Y ya me queda la última. 1, 2, 3, 4, 5. Engancho. Aquí y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir. Me voy a desplazar hasta este huequín. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a trabajar la siguiente secuencia. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2, 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y otros 3 puntos altos en el mismo hueco. 1, 2, 3. Y 3. Y en el siguiente hueco hago un punto bajo. ¿De acuerdo? Así vamos a ir trabajando. Empezamos. 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3. 3 cadenetas. Y 3 puntos altos en el mismo hueco. Eso es. Y en el siguiente hueco hacemos un punto bajo. ¿Veis? Aquí ya se me están formando lo que son los picos de las estrellas. Pues vamos a seguir trabajando hasta completar la vuelta. Y en el siguiente hueco hacemos un punto bajo. Y cerramos. Con un punto deslizado. Vamos a cortar la hebra. Y tiramos. Y aquí tenemos lista nuestra estrella. A mí me gusta cerrar esto un poquito más. Y aquí la tenemos ya lista. ¿Veis? Yo las he hecho todas blancas. Pero en realidad podéis combinar los colores. Por ejemplo, hacer el centro de un color y lo de fuera de otro. O alternar las vueltas. En fin. Eso ya lo dejamos a vuestra elección. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!